Secretaría de Educación Pública Bueno, me da mucho gusto saludarle, gracias que los acompaña en una emisión más de Educación al Día. Mire, hoy vamos a tener un programa muy interesante, déjeme le platico, en la actualidad, la actualidad de la educación, pues, va más allá, tiene que ir más allá del sistema tradicional, y más aún cuando hablamos de educación superior. Nuestra sociedad ha evolucionado junto con la tecnología para esto, para ir más allá, aprender y prepararnos sin necesidad de estar en un salón o acudir diario a la escuela. Hoy en día estudiar una licenciatura o incluso maestrías y doctorados es posible gracias a esta transformación. La UNAM, nuestra máxima casa de estudios, es un claro ejemplo de estas nuevas opciones, la educación abierta y a distancia, y cada vez son más, cada vez son más los jóvenes y no tan jóvenes que hacen suya alguna de estas modalidades. Me da mucho gusto saludarle en este espacio y saludo como siempre a mi compañera Judith Gradilla. ¿Cómo estás Judith? Muy bien Enrique, me da mucho gusto saludarte, por supuesto a todos mis amigos de Educación al Día. Bienvenidos a este programa en el que hoy conoceremos las diversas opciones para estudiar una carrera o un posgrado en sistema abierto y a distancia. Si te parece Enrique, vamos a conocer en qué consisten estas modalidades. La Universidad Nacional Autónoma de México brinda múltiples opciones de estudio y en diversas modalidades. La universidad abierta fue inaugurada en 1972 siendo rector Pablo González Casanova. Desde entonces ha sido una opción que sigue vigente para todas aquellas personas que por alguna razón no puedan realizar los estudios de manera presencial. Otra modalidad es a distancia, su significado es distinto, gracias al uso de las tecnologías, el estudio de alguna licenciatura y posgrados se hacen por internet. El contenido académico es el mismo, con profesores en línea. Derecho, ciencias políticas, economía, relaciones internacionales y enfermería, entre otras, forman parte de las 22 licenciaturas en ocho facultades y una escuela en modalidad abierta. En la modalidad a distancia se ofertan un bachillerato, 20 licenciaturas, 9 maestrías y 6 especializaciones, las cuales se imparten en sedes ubicadas en el extranjero y en centros a distancia en la República Mexicana. La UNAM ha conformado una red de sedes de educación continua abierta y a distancia. A la fecha cuenta con 36 sedes en los estados de Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Querétaro, Chiapas, Puebla, Sinaloa, la Ciudad de México y la zona metropolitana. En estas sedes, la UNAM ofrece 19 licenciaturas en su modalidad a distancia que imparten nueve entidades académicas. Estas licenciaturas corresponden a psicología, administración, ciencias políticas, trabajo social, enseñanza de idiomas, informática y enfermería. La UNAM cuenta con una plataforma a la que los alumnos voltean a ver como una alternativa con calidad académica. Bueno, pues ahí tiene usted esta información y quién mejor, quién mejor para hablarnos de este tema que el propio doctor Francisco Cervantes Pérez, que es el coordinador de la Universidad Abierta y a distancia de la UNAM. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Enrique. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerlo en este espacio. ¿De qué va este programa, doctor? Cuéntenos. Miren, la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace muchos años se preocupa por atender a la población que va más allá del campus. En 1972 se crea el sistema Universidad Abierta, que está dirigido a la población de la zona metropolitana que no puede ir al salón de clase. Entonces, trabaja, vive lejos de los planteles, tiene responsabilidades familiares, etcétera, etcétera. Y de esa manera se extiende la universidad más allá del salón de clases. Y hace rato tú mencionabas que la sociedad ha ido cambiando. Sí. Entonces, empezamos hablando de la sociedad de la información. Luego vimos que la información no es suficiente, que la tenemos que transformar en conocimiento. Entonces, hablamos de la sociedad de conocimiento. Y ahora estamos hablando que el conocimiento tampoco es suficiente, sino lo utilizamos para mejorar las condiciones de la sociedad. Entonces, estamos hablando de la sociedad del aprendizaje. Bueno, una sociedad del aprendizaje implica la definición de un nuevo perfil de ciudadano. Y de acuerdo a ese perfil de ciudadano, las universidades tienen la obligación de formar a los profesionistas con ese nuevo perfil. Entonces, tienen que cambiar. Tienen que ir adecuándose a las circunstancias de la sociedad. Y de la educación también, doctor. Sí. Y aparte, tengo un amigo, Manuel Moreno, que dice que en el futuro vamos a tener que pedir disculpas. Porque encerramos a los jóvenes seis horas al día entre cuatro paredes y todavía les pedimos que aprendan. Sí, pobres, ¿no? Todavía están encerrados y todavía tienen que aprender. Bueno, tenemos que ver la manera de que el estudiante sea atendido en función de sus necesidades y no de las limitaciones de la institución. O sea, la institución ofrece una materia martes y jueves de 12 a 2 en un salón específico con un profesor específico porque eso es lo que tiene. Y el estudiante quiere estudiar de 11 de la noche a 2 de la mañana porque es cuando mejor estudia. Sí, a su aire, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos ir atendiendo las necesidades de los estudiantes. Entonces, eso obliga a buscar nuevos modelos académicos para poderlo hacer. El SUA, que surge en 72, va evolucionando. En 45 años. Sí, 45 años estamos cumpliendo. Y en 97 se transforma en la coordinación de universidad abierta y educación a distancia. Se incorpora la educación a distancia por primera vez. El primer programa de licenciatura surge en 2005, en la UNAM. Actualmente tenemos 20 carreras de licenciatura en modalidad de instancia. Tenemos 22 en la modalidad abierta. Y la educación a distancia permite ya no solo atender a la población de la zona metropolitana, sino en general a la población de todo el país. También los programas de posgrado de educación superior son licenciatura, posgrado y educación continua. Entonces, en los tres pilares de la educación superior, la UNAM tiene una oferta amplia en modalidad a distancia. Incluso tú mencionabas los posgrados. Los doctorados en la UNAM son doctorados de investigación y no tienen modalidad. El estudiante puede estar del laboratorio con el investigador o puede estar a 10 mil kilómetros. Siempre y cuando tenga las condiciones para poder hacer la investigación que es parte de su programa doctoral. Esto está muy interesante porque puede estar a las 12 de la noche, como lo decíamos hace ratito, y estudiando. Oiga, doctor, y yo supongo que ha ido en aumento el número de alumnos que ahora prefieren estudiar en esta modalidad. Bueno, en México tenemos casi 4 millones de estudiantes en educación superior, 3 millones 800 y tantos mil. De esos, casi 500 mil estudian en modalidad no presencial. Entonces, ya es el 12.5%. En la UNAM, del 2004 para acá, 2004, los estudiantes en el SUA eran alrededor del 5% de las licenciaturas. Actualmente la UNAM tiene 205 mil estudiantes en licenciatura, de los cuales 31 mil estudian en modalidad abierta o distancia. ¿Cómo se diferencian, aparte del número de estudiantes en uno y otro sistema, el de abierto y el de distancia? En abierto tenemos 18 mil estudiantes. Y este modelo lo que hace es que transforma las sesiones presenciales en una guía. En esa guía está detallado todo lo que tiene que hacer el estudiante para aprender los temas de la asignatura que va llevando. Y hay un conjunto de materiales que son los que utiliza para poder hacer todas las actividades académicas. Y los fines de semana, los sábados, hay asesorías presenciales para resolver dudas y ayudarles a avanzar. Tutoriales. Y tienen un calendario escolar. Tienen que entregar trabajos, tienen que entregar tareas, tienen que presentar los exámenes como en la parte del presencial. La diferencia es que no tienen que ir al salón de clase. El de a distancia es un modelo diferente. Todo está en línea y todo el diseño pedagógico está montado en lo que está en línea. O sea, todos son, perdón, todos son mexicanos. ¿O no hay gente que en otros lados estudia de fuera para acá? No, por supuesto. Esto permite que las fronteras se diluyan. O sea, ya no hay problema de fronteras. La UNAM, por ejemplo, tiene una maestría en organización de hospitalaria, de organizaciones hospitalarias, en donde tenemos estudiantes de toda la región de América Latina y el Caribe. Y ahorita las universidades nos estamos organizando para trabajar en red. Hay un proyecto en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que es la creación del espacio común de educación superior en línea para posgrado y educación continua. Y hay una, el primer programa lo sacamos hace un par de años, una maestría en seguridad alimentaria, que está, la sede es la Universidad Abierta y a distancia de México de la Secretaría de Educación Pública. Y la primera convocatoria que se hizo, tuvimos casi 600 aspirantes como de 14 países. Y la tercera, que fue la última que me tocó a mí cuando era rector de esa universidad, tuvimos 784 aspirantes y eran ya más países de la región. Entonces, sí permite el trabajar y definir temas prioritarios para la región para impulsar el desarrollo de las personas y el desarrollo económico de las regiones. Muy bien, doctor. Oiga, doctor, ¿y en cuánto tiempo concluye un alumno, el nivel licenciatura, por ejemplo? ¿Es el mismo tiempo que en el sistema normal o es diferente? Deben, todos los, las modalidades tienen un reglamento. Y el reglamento establece el tiempo que pueden estar como estudiantes regulares. En la parte presencial, un estudiante puede tener el tiempo que marca el plan de estudios más la mitad del tiempo. O sea, en presencial pueden durar hasta seis años para terminar sus materias. En modalidad abierta y a distancia pueden durar hasta el doble de tiempo. Pueden durar hasta ocho años para terminar. La población es diferente. O sea, la población en abierta y a distancia fluctúa entre los, conozco estudiantes que estuvieron a los 13 años y estudiantes que están a los 82. O sea, la gama es amplia. La parte, la parte gruesa está entre los 25 y los 40 años. Entonces, ¿menos tiempo no hacen? ¿Pueden hacer menos tiempo? Pueden hacer mucho menos tiempo. También. ¿No? Porque si un estudiante no quiere ir al presencial y puede estudiar tiempo completo, puede ir más rápido. Claro. Y puede ir avanzando materias, entregando trabajos y puede avanzar. Y puede avanzar. Por ejemplo, el bachillerato a distancia de la UNAM es un programa diseñado específicamente para la modalidad, pero con cambios en donde las innovaciones están en el diseño curricular. En lugar de ser tres años, se hacen dos años. En lugar de ser materias disciplinarias, son materias multidisciplinarias. Claro. Ya no se ve biología sola. Ahora se ve como partes de ciencias de la vida y de la tierra. Entonces, se ve con geografía, con química. Entonces, se pueden hacer muchas cosas diferentes cuando se trabaja a distancia. ¿Cuántas carreras tienen ahí, doctor? Tenemos 20 carreras a distancia. ¿Pos grados? Tenemos 13 maestrías y especialidades y todos los doctorados. Los doctorados, como no tienen modalidad, se puede trabajar a distancia. Si alguien de las personas que nos está haciendo el favor de vernos, acá tiene su preparatoria, a lo mejor la terminó hace mucho tiempo, dice, bueno, yo ya no estoy en la circunstancia de estar yendo a un plantel. Porque lo que ustedes decían, no puedo estar seis horas ahí metido, no puedo estar mal. A mi aire quiero estudiar una carrera. ¿Qué tendría que hacer, doctor? Bueno, estar pendiente de las convocatorias. La siguiente convocatoria de la UNAM se publica en septiembre. El examen de selección se hace en noviembre y arranca su programa en enero del... Si no es que esté abierta todo el tiempo. No. Con todo y que es abierta, hay sus periodos. Es tan escolarizada como la presencial. O sea, hay un calendario escolar, hay fechas del mismo calendario. Empezamos los mismos tiempos y los exámenes de no presencial se dan dos exámenes al año. A diferencia del presencial, en el presencial solamente hay un examen de selección una vez al año. Y en el otro tenemos dos exámenes. Y como lo decíamos hace rato, doctor, también es una opción para los posgrados en el extranjero. Que esa es una muy buena opción para todos los que nos están viendo en estos momentos. Pues hay que decirles qué es lo que tienen que hacer porque es una muy buena opción. Sí, de hecho, en este espacio común de educación superior a distancia va a haber oferta a partir de agosto. Vamos a tener oferta de México, pero también oferta de España y oferta de otros espacios. Por ejemplo, con España estamos buscando el ofrecer programas conjuntos con doble titulación. Ah, esa es esa. ¿Con cuál universidad, doctor? Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con la Universidad Internacional de La Rioja, con la Universidad Huerta de Cataluña. Y la idea es que los estudios tengan validez en España y en México. Eso está maravilloso. Y con España tendrían validez en toda la comunidad europea. Y con la UNAM tendrían validez en todo el continente americano. Pues ya ni hablar de... pero nunca está de más de recordar el enorme prestigio que tiene nuestra máxima casa de estudios y el enorme reconocimiento que tiene hacia afuera. No hacia adentro, ya lo sabemos, ¿no? Pero hacia afuera también es una de las instituciones de educación superior más prestigiadas, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Bueno, dígame usted, doctor, de manera muy sencilla, ¿cuál ha sido el éxito de este sistema, de este programa? ¿Qué ha sido muy exitoso? En realidad, la parte que... yo creo que ahorita estamos cosechando el trabajo de mucha gente. De mucho tiempo y de mucho tiempo. De 45 años. Y yo creo que el mayor impacto que está teniendo es que todo lo que hemos aprendido y desarrollado en esta modalidad ya está impactando el modelo presencial. En la UNAM, por ejemplo, hay varias características que vale la pena señalar. La primera es que los títulos no tienen marcas. O sea, si yo estudio psicología en modalidad abierta o a distancia o presencial, no importa. El título que me da la UNAM es licenciado en psicología. O sea, ese es el reconocimiento interno que tenemos de la calidad que tienen todas las modalidades. Lo que quiere decir es tan valioso uno como otro sistema. Así es. La otra es que ya hay movilidad entre modalidades. Si yo estoy estudiando en el presencial y de repente me ofrecen trabajo y tengo la opción de que tengo las materias a distancia, entonces yo puedo llevar unas presencial y otras a distancia. Entonces ya puedo trabajar y estudiar en los últimos semestres. Actualmente el rector Graue nos ha dado instrucciones de intensificar esa parte de incorporar el uso de las tecnologías en la educación en todas las modalidades. Entonces la UNAM tiene alrededor de 120 carreras de licenciatura. Ya tenemos en 25 materias a distancia que los estudiantes del presencial pueden tomar. Y en las otras estamos desarrollando el 30% de las asignaturas en modalidad a distancia. A ver doctor, entonces el título es igual al del sistema normal y los planes de estudio cambian, ¿hay alguna diferencia? No, si queremos movilidad entre modalidades, tiene que ser el mismo plan de estudios. Porque si no, si tenemos planes de estudios diferentes, entonces tendríamos que establecer equivalencias, se vuelve más complicado. Entonces en la mayoría de las licenciaturas que tenemos, que tienen las dos o tres modalidades, el plan de estudios es el mismo. Sí, el nivel de exigencia es el mismo. El ingreso a la UNAM solamente se puede hacer a través de un examen de selección en cualquier modalidad. Entonces todo se hace equivalente para poder... Para que tenga el mismo peso. El mismo peso. Muy bien, doctor. Bueno, pues queremos... Pues muchas gracias doctor. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar de viva voz la opinión de quienes han estudiado en estas modalidades, pero también de quienes nos enseñan? Vamos a ver. Vamos a ver. Me parece que es una oportunidad amplia y agradable para quienes están interesados como en este eje temático, dado que pues habrá quienes no puedan acudir a la escuela. Tengo una pyme y entonces es medio turno, o sea es como medio turno con la escuela, medio turno con el trabajo. Y por ejemplo en ese caso hay veces en las que de plano no puedo llegar a las clases, ¿no? Entonces es muy buena opción. En cuanto al nivel académico, en mi concepto no hay ninguna diferencia. Tanto hay gente excelente en el escolarizado como en el sistema abierto y a distancia. En el caso de la facultad no hay diferencias en los planes de estudio. Los planes de estudio son iguales, las mismas materias, los mismos semestres, etc. Los créditos igual, los títulos universitarios no son los mismos, no van a decir licenciado en ciencias de la comunicación, modalidad de que absolutamente el título es el mismo. Y eso permite que, bueno, el nivel académico es exactamente las mismas responsabilidades. El programa aquí tiene una gran innovación, que es poder salir y al mismo tiempo estar aquí. Esta suerte de estar intercambiando con el extranjero y aquí al mismo tiempo, simultáneamente, ha favorecido mucho. Mi última experiencia fue en Buenos Aires, Argentina, donde estaba cruzando allá, pero al mismo tiempo estaba siendo evaluado acá. Entonces, esta educación a distancia favoreció mucho estar dialogando simultáneamente con ellos y aquí fue clave. Bueno, mire usted qué interesante esto que le presentamos. Yo tenía una última pregunta, doctor. ¿Cómo anda el tema de género, el equilibrio, en esta equidad que tiene que haber? ¿Cuáles son las carreras más solicitadas? Platíquenos un poco, las edades. Miren, en términos de género, yo diría que es un poco más mujeres que hombres. Miren qué interesante. Deben andar como por el 52, 53% de mujeres y el 48, 47% de hombres. La distribución de edades, les repito, hubo una época en que teníamos dos gemelas de 13 años estudiando la ingeniería en biotecnología en la Universidad Abierta y a distancia de México y tenemos estudiantes de arriba de 80 años. ¡Qué maravilla! Sí, entonces la distribución es amplia. El grueso, el promedio de edad está en los 32, 33 años y tenemos muchos jóvenes adultos de entre 25 y 40 años que yo creo que están ya trabajando y ven la educación superior como una forma de mejorar el trabajo o de irse preparando o ajustando a nuevas carreras. Sí, claro, claro. Doctor, estamos llegando, Judith, doctor, amigos, a buena parte del territorio nacional con esta señal de educación al día. Invítenlos a los que estén en la secundaria para que conozcan más. La UNAM tiene alumnos de todas las entidades federativas actualmente. Llegamos a 972 municipios diferentes. Entonces, eso quiere decir que cada vez logramos el objetivo de llevar la educación superior a los municipios. Si combinamos a los municipios a los que llega la UNAM, a los que llega la Universidad de Guadalajara, a la Veracruzana, yo creo que estamos llegando a cerca de 2 mil municipios de los 2 mil 457 que hay. Entonces, eso significa que los jóvenes ya no van a tener que salir de su municipio para poder acceder a la educación superior. Se van a arraigar ahí y van a desarrollar sus regiones. Entonces, es importante que los estudiantes que estén terminando preparatoria vean también la opción de estudiar a distancia. Estamos trabajando no solo las universidades, sino también todos los órdenes de gobierno. Tenemos convenios con gobernadores, con presidentes municipales. Este sábado voy a un municipio, Francisco Murguía de Zacatecas, porque el presidente municipal está interesado que su población tenga acceso a educación superior de la UNAM. Entonces, la invitación está abierta. La siguiente convocatoria se publica en septiembre. Y la verdad que... ¿Se da usted una bolsita en septiembre? Por supuesto, sí. Y les muestro la distribución de la población que nos hizo caso en este programa y que se registró para ingresar a la UNAM. Seguramente va a aumentar en el próximo ciclo. Doctor, un privilegio que haya venido a platicar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Sí, gracias, doctor. Estaremos platicando seguramente en el próximo programa. Claro que sí. Bueno, es momento de ir a un corte, pero en un momento continuamos. No se vaya. Este es Educación al Día. Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigue con nosotros. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Lalo Gaitán. Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Judith. No, el gusto es mío. Enrique, ¿cómo están? Muy bien. Dale, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntate con tus comentarios. Pues ya con ganas, ¿no? De meternos a una licenciatura. Estudiar en línea. La verdad, estudiar a distancia es fenomenal. Yo ya hice una licenciatura en línea. La verdad, sí la recomiendo. Es maravilloso porque te adaptas a tus tiempos. Es muy bueno. Yo he estado también, bueno, presencial, parte presencial y parte también. En una licenciatura, sí. Y la verdad es que te permite estar a tu aire. A tus necesidades, tus tiempos. A tus propias necesidades. Muy bien. Digamos que he estado en los dos sistemas y este me parece que tiene enormes ventajas. Así es que... Faltas tú, Lalo. Sí, sí, yo les comparto que estoy a punto de entrar a la maestría. Perfecto. Ya estoy también en línea. Así que seguiré el ejemplo del señor Lascano. No, no trae tus calificaciones. De Judith Gradilla. No, mejor vamos a hablar de deportes. Bueno, vamos a hablar de deportes mejor. Este tema es muy interesante porque en estos dos sistemas ya sea abierto o a distancia, ambas son alternativas ideales para un deportista de alto rendimiento porque la exigencia del entrenamiento diario y la preparación exhaustiva que la primera fuerza requiere deja muy pocas horas de estudio al día a los deportistas. Pero a pesar de lo absorbente que llega a ser la carrera de un atleta, existen afortunadamente estas dos opciones que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México, pero es importante seguirlas para no tirar la toalla en la preparación académica. Claro, una es más demandante que la otra, pero ambas tienen un requisito indispensable que es la disciplina. Ya lo hemos visto en este programa, el sistema abierto es necesario asistir al menos una vez a la semana para asesorías, entregas de trabajo, tareas, presentación de exámenes, platicar con los maestros, con los compañeros. En cambio, el sistema de distancia es un poco más complicado, este es conocido también como online, da total libertad a los estudiantes de acomodar su horario dando prioridad a los entrenamientos, claro, sin que una deje de ser más importante que la otra. Vale la pena recalcar y subrayar y hablar otra vez de estas dos palabras, disciplina y orden, tanto en el terreno de juego, en la pista, en el tatami, en el gimnasio, como en el plano estudiantil, la misma constancia y dedicación en el deporte debe ser impresa en los estudios, tal y como nos platica Jocelyn Ramírez, estudiante de Relaciones Internacionales por nuestra máxima casa de estudios, que se acercó al sistema abierto para maximizar sus tiempos de entrenamiento en la lucha asociada y logró un título universitario. Esto fue lo que nos compartió. Como yo soy deportista, decidí, bueno, quería algo que me permitiera seguir practicando mi deporte diario y creía que en el sistema presencial no se me iba a permitir mucho, ¿no? Porque hay que dedicar bastantes horas a estar presente y en este sistema, pues se me está facilitando porque yo organizo mis tiempos al día. Yo me digo, bueno, en la noche tengo tantas horas para estudiar o en la mañana que no estoy haciendo y ya en la tarde voy a entrenar. En la plataforma, ahí una vez a la semana tenemos diferentes materias, ¿no? Las están organizadas como si fueras a la escuela, pero en línea. Y también tienes la opción de ir a la escuela. O sea, en caso de que no puedas asistir, la tomas en línea. Me informaron ahí en la dirección de actividades deportivas de aquí del CEU que el sistema abierto precisamente estaba acoplado para personas así, ¿no? Que les gustan hacer otras actividades y por eso elegí este sistema. Es una buena oportunidad para trabajar y estudiar porque los horarios son un poco más flexibles. Lo que sí es que requiere de muchísima disciplina y de constancia de tu parte porque no es como que tengas a alguien que te esté diciendo, la próxima clase entrega hace esto o cosas. Tú solito tienes que ver como, sí, organizarte muchísimo y hacer tu planeación del semestre para poder cumplir con todas las materias. A pesar de que es un programa que te facilita más como el estudio en los momentos en que tú lo tienes disponible, de todas formas no quiere decir que no le tengas que dedicar tiempo. Entonces eso a veces es como complicado. Agradecemos las palabras de Jocelyn y también de Sandra Flores quienes nos compartieron su experiencia y han sido destacadas deportistas y por supuesto también estudiantes, así que pues hay que seguir su ejemplo. Si usted está pensando, amigo televidente que nos está viendo en este momento, entrar a una de estas dos modalidades, continuar con su trabajo, continuar con el deporte, pues ya vimos que sí se puede. La verdad sí, hay muchos deportistas, futbolistas, bueno, futbolistas es una cantidad. No, futbolistas muchísimos. Hugo Sánchez, por ejemplo, pues, ¿no? Buenísimo. Egresado de la UNAM como médico odontólogo. Sí, fíjate que los que son los canteranos de la UNAM, los que juegan en el primer equipo y que son de las fuerzas básicas del equipo de la UNAM, tienen como principal punto requisito tener una licenciatura. A mí me parece maravilloso eso. Pues el picolín, ¿no? Es abogado. Sí, así es. Dario Verón también estudió en la UNAM. Bueno, hombre, pues, mire. Miguel de España, Carlos Santillano. Uf, sí, sí. ¿Qué creen que ya nos vamos? No, Enrique, ¿cómo? No, rápido. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, ya nos vamos por hoy, pero bueno, los invitamos para el próximo programa, ¿no, Enrique? Porque seguramente vamos a tener muchas cosas interesantes que contarle. Acompáñenos en esta aventura por el mundo del conocimiento la próxima semana. Hasta mañana, hasta mañana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Secretaría de Educación Pública ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!